Bella, ella sabe que está buena, que todos andan bien Cali a besos, mi nombre es AJC C-C-O-N-B-D-R-T Vamos a activo, coño, el diablo, coño Hace como un mes que nosotros no subimos una reacción Han pasado muchas cosas, pero yo no te puedo hablar de eso Vamos a entrar a otra vaina de inmediato Yo tengo mucha energía, yo quiero subir muchas reacciones Así que vamos a comenzar con esto, que esto fue una de las que yo vi en Instagram Si ustedes quieren saber que otras reacciones nosotamos hoy, va a ir bañando en mi Instagram Y vamos a estar muy bien, porque yo lo he amasado ya Va a querer ir en Instagram y todo lo que está en la descripción Vamos a estar bien, hey Ok, hey Hey So, primera reacción, primera escuchada a este caballero You know what I'm saying, fue una que me mencionaron ustedes en Instagram Yo dije que yo quería mucha vaina nueva Quería artistas que están subiendo, que tenemos muchos, que no le damos mucho amor a las artistas que están subiendo Me mencionaron un sinnúmero de gente De México me mencionaron a este chamaco De 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 Puerto Rico, dijeron, hey Que comience con todo lo de Chimmy Ja, de toda esa gente You know what I'm saying, que están subiendo ahí La Argentina me mencionaron un par también Vamos, vamos, vamos Vamos a ti, bocoña Pero ok, aquí tenemos el loquerón You know what I'm saying Aquí tenemos a Tito WP You know what I'm saying Aquí tenemos a You know what I'm saying Ok Hey 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 Oh, oh Espérate, ¿cómo, cómo, 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 cómo que dicen que le? ¿Cómo, cómo que dicen que le? Los tumbados y cargo un placón Loco cabrón Así me dicen que soy El loco cabrón Así que dicen que le Ay, Jesús Santísimo Es alta gracia, coño Ok Él utiliza una palabra que En muchas de las canciones de México la escucho mucho Que es el término morra Eso es un término que en México se utiliza mucho, mucho Yo he escuchado varias canciones de Peso Plumo utilizando Incluso la que puse de intro también En toda Latinoamérica se suele usar mucho el término morra En RD no es común Por eso pregunto Pero me gusta el término Se escucha, se escucha como Aunque no creo que es un término formal Se escucha, se escucha bien Espérate, 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 espérate El chamaco está diciendo que En el, you know, su morra Lo ha estado llamando Tiene un par de llamadas perdidas Que quiere que vuelva ya You know what I'm saying Para el Calentón y tal La vaina, ya tú sabes Y él dice No hay pedo Aquí tengo a su amiga Al, ay, Jesús Santísimo Ah, no, pero ese es porque Que le dicen el loco cabrón Coño Tiene que estar loco, de verdad Ay, Dios mío, mánico Porque si ustedes van a hacer eso Por lo menos no lo hagan con la amiga Ay, Jesús Santísimo Ay, que los tigres son malos Pero espérate ¿Qué fue lo que él dijo después? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Pero aquí tengo a su amigo a un lado Y lo mueve Mucho mejor Mucho mejor No te tengo aquí a mi lado Y lo muero mejor Ay, Dios mío, loco Pero ven acá Me fuck el ese, con que ya no se descuente Ni nada, ni nada Lo que tú quieras, man Eso es así ya Ah, bien, pero que yo te voy a decir algo Vamos a ser sinceros Lo que uno no sabe No, 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 no Mata a nosotros No, no, no mortifica Yo me recuerdo Yo tenía una tipa una vez En RD Yo viajaba para allá Y ella sabía que yo venía de nuevo para acá Y ella siempre me decía Mira, con que tú hagas lo que tú quieras Tú puedes hacer lo que tú quieras ya Simplemente no me haga No me dejes saber Aunque yo no lo sepa Está todo bien Yo me recuerdo que esa tipa me dejó a mí así Yo estaba, like, mierda Pero esa tipa es loca Esa tipa tiene problemas Pero, hey El concepto se entiende Si la otra persona nunca se da cuenta, nigga Es como si tú no dijiste nada You know what I say, coño No te está bien, hey Ahora, para mi gente dominicana Cuando escuchamos el término O el nombre doble P Yo me recuerdo Me voy a estar con la Pepe Con el doble T El que sabe, sabe Pero vamos a entrar Suename su instrumento Ay, coño Ahora se salvan Porque normalmente cuando yo escucho instrumentos así Me gustan mucho Me da ganas de beber Pero estoy tomando tantos antibióticos ahora mismo Que me prohibieron beber Ya que le damos un trago, coño No hace falta mi botella de tequila Pero vamos a esta vaina Hasta punto acelerado Bien, a diamantado Traigo el Rolexón Detrás de mí Viene un convoy Con un leve sándalo Ondeado Las puntas por fuera Se ve el brindador Y en el de pa Un redentón Ay Ya empezó Pónganse pilas Que las bandidas Llegaran en calor Y ahí vienen dos A mi menor No se me vuelva a plebada Que vienen moridos ¿Es Asuna? ¿Es Asuna? Mierda Tienen a Asuna en el video Se mamó Ok, ok, ok De medio millón ¿Cómo así de medio millón? Primero que llegaron en calor Ahora que vienen Morritas de medio millón ¿Cómo así de medio millón? Déjame saber ¿Cómo así de medio millón? ¿Qué? No te tengo aquí a mi lado Pero me la pago chingón Van cuatro días en fiestado Encerrado Traigo un loquerón Un loquerón No es por amor Es loquerón Ey 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 Tírame ese humo Mi amor, coño Tírame todo lo que tú quieras A mi coño No homo La rubia es la amiga, ¿no? A mí, yo te voy a decir algo Pero la La I mean She Es cuadrón de notificación Tú sabes Nosotros no hemos hecho muchos videos En mucho tiempo Coño Pero ¿dónde está el cuadrón? ¿Y no van a ser? ¿Mandenle amor a esa mujer? ¿Tú me entiendes? Díganle que Jaycee Le manda mucho amor Coño Yo no van a ser Que yo también quiero conocer a mí Que yo no van a ser Para mandarle amor también, coño Coño Me gusta la canción A mí me gustan muchos instrumentos así Muchas de las canciones de Peso Pluma Que tienen ese sonido tradicional de México Al igual a la canción que vimos con Grupo Frontera Y muchas de esas canciones así Me suelen gustar bastante Para mí De todas las canciones Esa primera que nosotros hicimos de Peso Pluma Está en otro nivel, loco Yo quiero ver si va a haber una canción de México Que pueda superar esa en un futuro Porque esa canción es la que yo más he puesto De todas las reacciones que yo he hecho de México En los últimos par de años, sin duda ¿Qué otra canción ustedes quieren que nosotros hagamos de Doble P? O de cualquier otro artista ¿Sabes lo que quiero decir? Déjenme hacer esto en los comentarios Si les gustó este video Dale like, dale like, compártelo a la gente Y en el próximo Pi ¡DAAA!